La luna Sus manos me tocan sin rozar mi cuerpo Y siento el peligro que no puedo ver Las promesas en casa se quiebran despacio El tiempo se vuelve un fantasma en mi piel En sus ojos encuentro lo que había perdido Y el miedo se esconde detrás del placer Pero cuanto más me acerco más me grita el corazón Entre el aliento del silencio caigo en brazos que no son Y aunque el alma me lo pida no me dejo oír la voz Es la sombra que acaricia lo que nunca fue verdad Pero en medio de la mentira se convierte en realidad Es tan fácil perderse lo que no es nuestro Cuando el mundo se vuelve un rincón sin luz La rutina se cuela en cada mañana Pero aquí descubro la pasión sin luz Cada paso es un viaje hacia el abismo Y en sus besos encuentro la calma y el fin Aunque sé que el camino está lleno de espinas Y el deseo me arrastra no sé resistir Es el riesgo que me llama la promesa y algo más Pero cuanto más busco más me siento en soledad Entre el aliento del silencio caigo en brazos que no son Y aunque el alma me lo pida no me dejo oír la voz Es la sombra que acaricia lo que nunca fue verdad Pero en medio de la mentira se convierte en realidad Y sé que estoy perdiendo lo que amaba Y sé que al final voy a parar Pero hay algo en esta llama Que me invita a continuar Es un juego que me quema Es un sueño sin final Y aunque intente detenerme ya no puedo despertar Entre el aliento del silencio caigo en brazos que no son Y aunque el alma me lo pida no me dejo oír la voz Es la sombra que acaricia lo que nunca fue verdad Pero en medio de la mentira se convierte en realidad Entre sombras me he perdido en un círculo de un adiós Y aunque el eco de su risa me destroza el corazón ¡Suscríbete al canal!